Buenas noticias para Sabana Larga. Acabamos de firmar un convenio interadministrativo con la Alcaldía del Municipio por valor de 1.600 millones de pesos para la ejecución de obras complementarias en la Plaza Central que contribuyan al embellecimiento de ese emblemático espacio público para el disfrute de su gente. Queremos que Sabana Larga tenga una gran plaza donde se fomenten los procesos de participación, la convivencia ciudadana, la cultura y los valores patrimoniales. Por eso le agradecemos al alcalde, a su equipo de trabajo y a la comunidad por invitarnos a formar parte de ese gran proyecto.